El problema es que se llama mucho lío con los pedales. Yo le pongo a ver. No, no, no. Y tú por acá, otra cosa. ¿Entendiste? Sí. Un, dos, tres. Echo. ¿Entendiste? Es el problema. ¿En esta parte la peor? Sí, entendiste. ¡Oh, otro! Un tipo más pianito. Sí, todo. Ahí. Luego ahí se repite. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ahí. Bueno, ya sabes cómo estudiar. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, sí. ¿Ahora qué es acá? Acá. Espera, y quiero probar esta porquería, que me quedó medio mal. ¿Ahora te sale? Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Una pregunta bien? Sí, sí. ¿Está bueno? No, para no... ¿Y ese micrófono? Lo traje y no lo puse. Pues bueno, no te preocupes, te lo grabé todo ahí. Te lo mando porque te lo mire. Ah, genial. Sí, sí, sí. Bueno, mira, a ver. Así rápidamente, cuestiones rápidas como para tenerlas precisas. Sí. Planificar, planificar el volumen sonoro. Sí. Como dijimos en principio. Sí, sí, sí. Después, acuérdate que lo grabamos. Sí. Acá. El peso. ¿Me entupiste? Sí, sí, sí. Así tiene. Segunda. Tienes en cuenta la segunda. Y acá. No lo alegres. Porque tienes que pegar la mano así, ¿viste? El dedo no puede moverse de acá. Y esto se acaba exactamente. Igual acá. Igual acá. Bueno, tú puedes pegar la mano. lo ataca así así con todo o lo sigue manteniendo liviano cuando lo toca en la furia o sea, cuando está en pleno concierto la misma cosa yo lo estudié así yo te entiendo porque no, porque tienes que empezar a ver los otros puntos de vista tú tienes que empezar esto a desmenuzarlo el cuerpo humano el cuerpo humano tiene un brazo tal obligado pero no está sujeto a él entonces los pasajes son iguales es otra persona que vienes con toda la carga y no sabes cómo no, no, tú tienes que descomprimir tú tienes que descomprimir no, no, es que sigues con la misma claro tú tienes que... no lo pude cambiar o sea, lo puedo cambiar aisladamente pero no cuando venga en el contexto no, pero para eso tienes que estudiarlo exactamente no, no, es que tú sigues entrenando con la misma con la cual tienes que descomprimir no se complica tienes que hacer algo descontinuarlo es más, para que se quiere para que se quiere empiezo a tocarlo está perfecto mira, como tú lo quieres tocar es un problema que tú vas a elegir lo que sí, frente a los pasajes difíciles los pasajes uno tiene que es como si pusiera por primera vez la mano en él no puedes venir con esa furia porque si no, se atasca mucho es como en la sonata de Lee que por ejemplo, que uno viene entonces, no, uno tiene que cada pasaje es uno nuevo y es como si fuera físicamente una nueva comodidad claro, por eso es muy importante tocarlo todo manos separadas a la misma velocidad porque eso, aunque tú no lo creas automáticamente automáticamente es más toca porque tú a la mano derecha sola sin pedal ahora así, te acostumbras la mano izquierda y entonces y después cuando vas pones la mano cuando pones las dos manos tienes que intentar hacer exactamente lo mismo quizás exagerando exactamente y esto mismo si yo lo hago más fuerte por ejemplo que vengo más furiosa es que no el problema es que hay una cosa que es clara a mayor velocidad menos volumen claro eso lo tienes que mantener por eso es muy importante el principio de cómo tú lo vas a estudiar claro, como yo como sea total fuerza no, no, no se puede es como los cuadros al final claro, claro esa escala sale bastante bien pero pero sí te pido que cuando voy a estudiar sí, por manteniendo siempre lo que bueno, bueno por ejemplo ¿cómo tú pones la mano ahí? bueno cuando termine acá ya posicionas la mano ¿entendiste? sí porque si no porque lo primerito que uno tiene que hacer con estos pasajes muy difíciles es posicionar la mano en el lugar donde va ¿me entiendes? en el lugar principalmente donde va igual todos estos pasajes que vienen acá que también son muy complicados inclusive hasta con estos mismos ¿me entiendes? sí ¿me entiendes? ¿me entiendes? porque si yo vengo con ese embrujo ya ya llego ¿me entiendes? usted tiene un ¿me entiendes? ¿me entiendes? pero para todo para todo para todo para todo claro no sé ¿me entiendes? ¿sí? 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 todas estas cosas hacen que tú no lo creas hacen como paradas que te van con todas esas cosas por eso es que practicando todo a dedo dedo y sin pedal porque si no se te atora citaturas mecanismos con los nervios con mis cosas igual acá junto a estas cosas exactamente igualito no sé cuál la dificultad que tiene igual que acá premio para acá pero más 5 a camión y y de alguna manera porque si no me contraigo y si no hago eso sabes que no llego llevo así con todo bueno acuérdate de todos esos detalles que te hable para que puedan y no te preocupes va a salir pero perfecto i i ah 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 ¡Gracias!